Y finalmente ha llegado la hora amigos, el cruce por la Champions League, octavos de final, Villarreal contra Liverpool. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu46 y ya estamos listos para el partido contra el Liverpool. En nivel leyenda, 10 minutos, le pusimos el nombre y también el uniforme, así que vámonos. Y grandísimo entusiasmo también, Comón. Hace relativamente poco que el Villarreal subió los primeros niveles del fútbol ibérico, pero en ese corto periodo se ha visto un gran avance en el escenario europeo. Ahora se encuentra firmemente posicionado en el mapa del fútbol como uno de los grandes... Ahora sí, comenzamos amigos, por la Champions League, Villarreal contra Liverpool. Vamos a ver. Cuidado, ¿ah? Tenemos que evitar ese gol tempranero. La tiene Balotelli. La perdió Balotelli, ahora sí amigos, vamos. La contra letal. Ahí está, el pase para mi compañero, creo que es Uche. Uche, Uche, vamos. Ah, la perdió. Bueno, a ver. Vamos allá, 4 minutos. Y nada, hasta ahora. El pase largo para Balotelli, amigos. El primer gol de Liverpool, pero ¿qué cosa hizo Balotelli ahí? Pero, de verdad amigos, ¿qué quiso hacer Balotelli? Estaba solo el fútbol portero. Mira, estaba solo, ¿ah? Estaba solo y la perdió, nada más. No entiendo, de verdad. No entiendo lo que pasa en este juego que... Se fallan goles increíbles los delanteros, ¿ah? Como aquí, por ejemplo, Balotelli. Solo frente al portero, amigos, y la falló, la... La malogró. ¿Qué está pasando? Pero, bueno. Seguimos 0 a 0 con ese gol, pero terrible que se falle Balotelli. En el minuto 6, creo. No, de verdad, o sea... Me parece que se fallan goles, pero muy, muy... Tontos. Los delanteros en el B, pero bueno. A ver... Ahí está. 10 minutos. Vamos. El pase para mi compañero. Vamos. Ahí está. Ahí está, amigos. Bien, lo conseguimos. Primer gol de la noche. El Villarreal se pone adelante con gol de Uche. Un poco más de huevo, más de huevo. Y eso que dice la gente. Que si somos borrachos, vagos y delincuentes. El pase para José Manu. A ver... Mi compañero. Seguimos 1 a 0. Ahí está. La tienda 29. La media vuelta. Amigos, solo, ¿ah? Solo. El remate de José Manu con el gol. Por Dios. Por Dios. Me dejaron solo. Dejaron solo al Balón de Oro. Bueno. A ver, saque de meta para el Liverpool. A ver qué va a hacer. A ver, amigos. Presión, presión, presión. Yo la verdad pienso que no me decida ganar el Balón de Oro. Porque estoy muy joven, ¿no? Apenas en la segunda temporada. Pero, amigos. Lo que se falló mi compañero es increíble. Pero, bueno. Vamos, casi ya. 45 minutos. El pase para Balotelli. Nada. Vamos. Falta contra mí. Ahora sí. Por el segundo gol. Vamos. Ahí está, amigos. Ah, se la quitó al final. Se la quitó al final. Y, bueno, este... Hablando sobre el Balón de Oro, amigos. Yo me acuerdo que cuando jugué la versión de PES 2013. La conseguí recién, creo, en la última campaña, ¿no? Cuando jugué con el Real Madrid, creo. Pero ya había jugado, pues, con el Arsenal, Inter. Creo que también Palermo, si no me equivoco. Atlético de Madrid también, o sea. Pero ahora lo conseguí apenas en la segunda temporada, ¿no? Y la verdad que sí hice una buena campaña. Pero no pensé que iba a ganar tan rápido el Balón de Oro. Bueno. A ver, amigos. Segundo tiempo hasta ahora. Vamos. Tenemos que defender, ¿eh? 52 minutos. Ahí está. Giovanni. Vamos. Solo encontramos Giovanni. Uh, atajadón el portero, güey. Atajadón, atajadón. Ahora se viene Liverpool. Con Sturridge. Por favor. No nos dejen solo. Ponte, 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 ponte. Uh. El limete que estaba ahí, porque si no, amigos, se venía el gol de Liverpool. A ver, otra vez Sturridge para Balotelli. A ver. Cuidado. Vamos. Ahí está. Ah. Me la hizo. Bueno, amigos. Nos impactó el Liverpool. Estamos ahora 1-1. Bueno. Bueno. Estos valores son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa. Y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó a la red. 58 minutos. A ver, tranquilidad, por favor. Tenemos que evitar el desorden. A ver. Vamos. Muchachos. Sí se puede. Porque yo creo en ti, ¿no? Así es la canción de Perú. Vamos. A ver, el cabezazo. Otra vez. Se viene Liverpool. No. Por favor. Está solo. Está solo, amigos. No. Está solo. Está solo. No. No. Por favor. No. No. Pero, amigos. 2-1. Está ganando ahora. Lígado. Increíble. En apenas 10 minutos. Dos goles. Están doble marcando, amigos. Está doble marcando, amigos. A ver. Vamos. Ahí está. Ponte, 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 ponte ahí. Ponte ahí. Pero corre, corre. No, no. No, no. Mi compañero se quedó muy, muy al costado. A ver. Lateral para el Villarreal. Ahora sí. La media vuelta. Vamos. Solo. Estoy solo. Me dejaron solo. Me dejaron solo, amigos. 2-2. Empate en Villarreal. José Manuel. No, no vas a llegar. 91 minutos. 2-2 el marcador. ¿Qué pasa con mi compañero? Se cayó. Árbitro, por favor. No. Está solo frente a... Mira. Ay, Dios mío, men. Eso era falta de Balotelli, creo. Lo botó a mi defensa y no coronó al árbitro. A ver. Tiro de esquina. Cuidado. Ponte, ponte ahí. Ponte ahí en la línea. Por si acaso. Eso va a ser... Creo que es corner. Yeah, corner. Amigos. Estamos sufriendo. Estamos sufriendo. En la parte final del partido. Corner para el Liverpool. Última jugada. El centro. Ponte ahí. Cuidado. No, amigos. No. Que metan un gol en la parte final. No sé qué hago. No sé qué hago. Renuncio. Vamos. No. No. Oh, mi portero. Pero árbitro, por favor. Ya. Árbitro, mira. No quiere pitar la... Y ahora sí. Ahora sí. Gracias a Dios, amigos. Vamos a empatar. Saque de meta. Ahí está, amigos. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Un empate milagroso. Un empate importantísimo frente a Liverpool. Dos a dos. Tremendo partido, ¿ah? Pero bueno, amigos. Me pusieron 6.5. Bueno. Anoté un gol y también dio una asistencia. Y solamente 6.5. Bueno. Vámonos para... La siguiente jornada. Perdió el Real Madrid 2-0 frente al Ajax, ¿ah? Ja, ja. Increíble. Bueno. Aquí está, amigos. Hasta ahora mi valoración. 82. Jugamos ahora frente al Sevilla. Vamos a ver cómo estamos en la liga. Mis goles. Las asistencias. En los titulares. Hasta ahora. En la jornada 28. Jugando en nivel leyenda. Ahí está. 10 minutos. Así que vamos a ver cómo está el equipo hasta ahora. En el campeonato, ¿no? En el cuarto lugar con 57 puntos. A dos el tercer lugar. ¡Goles! Tengo hasta ahora 10 goles. Igual que Giovanni dos Santos. ¿Quién es Chaltenco de Barcelona? Solamente 11 para Ronaldo. Y, amigos, asistencias. Tengo hasta ahora 10. El mejor de la liga. Me sigue Iniesta. Con 8. Así que nada, amigos. Esto aquí fue todo por hoy. Me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!